Amor Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizá mañana brille el sol No sufras más Quizá mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor regresará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorno a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Con esta paz que siempre siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Nuestro amor renacerá No sufras más No sufras más Quizá mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor regresará Y si me dices que tu amor regresará Y volveré Con esa paz que siempre siempre tú me das Que tú me das Y volveré Y volveré Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Y volveré Gracias.